Las expectativas son así buenísimas porque es una facultad que tiene mucha estructura, tiene mucho que presentar para nosotros que somos estudiantes de afuera. Bueno, aprender con las personas de acá que hacen de la agricultura porque tienen buenísimos valores, buenísimos resultados con la agricultura, tanto ganadera, tanto de maní, maíz. Y bueno, así quiero aprender un poco más lo que lo tienen para enseñarme y llevar para Brasil para aprender con ellos acá. Así es. Allá en Brasil, ¿cuál es la carrera bien específica que estudias? Estudio agronomía, sí. ¿Y cómo surgió la posibilidad de venir a Río Cuarto? ¿Por qué elegiste esta universidad? Bueno, yo no tuve la oportunidad de elegir, pero estoy muy contento con la universidad, con esta oportunidad que tengo. Yo participo de un programa que se llama Marca, que bueno, así yo conseguí una beca y solo así yo consigo venir gracias a la universidad pública que me dan la oportunidad de hacer este intercambio. Siempre fue un sueño para mí hacer un intercambio y me alegro que estoy acá en Río Cuarto con personas tan amables, tan, como digo, que me quieren, parece así como me siento en mi casa cuando estoy acá con las personas, tanto los coordinadores. Bueno, así es. Y ya te has contactado con chicos de otros países también. Sí, sí, tienes chicos de Francia que yo vivo con ellos en la misma RECI y también de Colombia y México y así es buenísimo poder compartir un poco de que hacemos algo en mi país y que ellos hacen allá en el país de ellos y así este intercambio real así que enriquece, así como da más voluntad de conocer más países, conocer más personas.